Yo creo que es muy positiva, desde el principio creo que cuando se planteó esta posibilidad uno que tiene un poquito de experiencia, que lo ha hecho años anteriores con algunos empresarios cuando en el caso fuimos a Italia, creo que es positiva esta primera experimentación que uno hace acá, tanto ha sido en Venezuela como acá en Estados Unidos yo creo que es el puntapié inicial para tratar de que nuestros empresarios puedan tener la posibilidad de hacer grandes negocios nosotros tenemos creo que una provincia que hay que darle el empuje realmente que necesita una provincia agroalimentaria importante, que creo que no se le ha dado la importancia desde hace muchos años como se han comenzado ahora y esperemos que este sea el camino de un proyecto a largo plazo para beneficio de nuestra provincia nosotros ya en Venezuela habíamos iniciado algunas conversaciones el año pasado con productores nosotros nos interesa la capacitación en general de los productores apícolas venezolanos que aparentemente no están a la altura de Argentina y todo lo que es insumo que nos interesaba mostrar como posibilidad de venta en el futuro creo que ha sido positivo, creo que nos atendieron pero muy bien, nos estaban esperando realmente fue una conversación de una hora y media muy importante donde nosotros le planteamos lo que le podemos brindar tanto en material como en tecnología en nuestra ciudad, en Maciá así que bueno, ya se han comprometido a visitarnos en el mes de marzo cuando hagamos la Expo Maciá donde ahí van a ver la posibilidad de tener contacto con las distintas industrias que tenemos no solamente en Entre Ríos sino fuera de Entre Ríos, pero la idea es que mostrar lo que tenemos realmente en Maciá que es importante, que es el clúster apícola que tenemos y aparte de eso muchos productos que podemos comercializar y después en la parte comercial de lo que es la miel, bueno hemos iniciado los primeros contactos acá en Estados Unidos, creo que vamos a trabajar bien, hay posibilidades concretas de poder hacer negocio también es un lugar que vamos a experimentar, pero la idea es puntualmente tratar de que por ahí nuestra planta de procesamiento, nuestros productores puedan tener la posibilidad como lo hacen con otros países, tener la posibilidad también de vender acá en Estados Unidos La particularidad de esta misión es que tuve integrada por empresarios, pero también hubo políticos y bueno, y usted que es de la oposición, esta simbiosis de esta semana de trabajo ¿es positiva? ¿es bueno venir de esta manera? Yo creo que sí, nada, sin duda que sí, yo creo que eso, mucho que hemos comenzado la idea desde el gobierno municipal de que hay que buscar la posibilidad siempre de que los que tenemos algo de producción, en el caso nuestro puntualmente la miel, pero otros como es industriales que han venido, yo creo que ha sido muy positiva, yo creo que si esta es una política de Estado a largo plazo, creo que esto hay que plantearse un camino de largo plazo pero que quien llega al gobierno de la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional pueda tener la posibilidad de seguir apostando, el CFI yo creo que hace mucho en esto, a nosotros nos ha venido acompañando hace muchos años el CFI, todo lo que nosotros hemos hecho en el ciclo de conferencias siempre el CFI nos ha apuntalado en eso y yo creo que eso ha sido el crecimiento que ha tenido nuestra exposición, por eso yo creo que es positiva en lo político, yo creo que acá de una vez por todas tenemos que madurar políticamente, cuando tengamos que enfrentarnos en la contienda electoral lo hagamos con propuestas y con ideas claras hacia la sociedad y yo creo que más de uno está muy de acuerdo con esto, habrá algunos que todavía no están de acuerdo, que están con la vieja política yo estoy en la nueva política, me parece que más allá de los años que uno ha transitado en la vida en la vida política, más allá de la redundancia, creo que en definitiva yo creo que es el camino y esto lo hemos hablado muy bien con el gobernador y hemos puesto creo que algunas cosas en claro de que cuál es la idea que tiene él y cuál es la idea que tengo yo en ese sentido y creo que si este camino lo podemos seguir transitando de la misma forma creo que tenemos muchas posibilidades para Entre Ríos gracias